pues hubo muchas ideas muy interesantes entre el análisis y las ideas de la forma en que se tiene que reinventar el pan. Fue un ejercicio muy honesto, fue muy enriquecedor. Bueno, pues ya lo platicaremos acá, porque hablar en este momento de reinventar al pan... Bueno, tal vez la palabra no es... Hay quienes dicen que hay que reinventar, pues esa es la riqueza de las diferentes posturas que escuchamos ahí. Hay quienes hablan de modernizarlo, de volver a presentarlo con sus principios de siempre. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. El día de hoy, lunes 1 de julio, vamos con información, pregoneros, porque este pasado fin de semana se llevó a cabo este Consejo Nacional del Partido Acción Nacional del PAN de Marquito Cortés, que ya se debió de haber ido, mis estimados pregoneros, pero bueno, luego de este rotundo fracaso de las pasadas elecciones, ya hace un mes, mis estimados pregoneros, siguen ahora diciendo que se van a reinventar. Estas fueron las palabras por parte de Lili Tellez, que el día de hoy, en entrevista con Ciro Gómez Leiva, que también regresó el día de hoy a su espacio, luego de sus vacaciones y de las audiencias donde estuvo, siendo partícipe, luego de su atentado, mis estimados pregoneros, ahí está. No le cree nada, ni una sola palabra a Lili Tellez, y está muy molesto Ciro Gómez Leiva, luego de esta reunión del Consejo Nacional de este partido, mis estimados pregoneros, donde, pues no llegan absolutamente nada, no hay autocrítica, no hay nada, siguen los mismos de siempre, mis estimados pregoneros, y así lo dice Ciro Gómez Leiva, que ese es el rostro, la cara que pone al escuchar a Lili Tellez diciendo que en el partido se van a reinventar. Vamos a escuchar. Saludamos, saludamos a la senadora del PAN, Lili Tellez. Qué gusto, Lili, compañera nuestra. ¿Cómo estás? Buen día, Lili. Muy buen día, Ciro, muy buen día, Manuel, y muy buen día a todo el auditorio, pues hoy estoy por teléfono con ustedes, malo para ustedes porque no les llevé el pastel ahorita, pero ya el lunes que entonces estaré ahí. A ver, vamos por partes. Primero, te vimos el sábado ahí en la reunión de los panistas. Sí, sí, ahí estuve. Muy interesante todo lo que participaron muchos consejeros e hicieron un gran ejercicio de reflexión, de autocrítica y de empezar a hacer los planes para lo que viene. ¿Te parece un ejercicio valioso, Lili? Tú estuviste ahí, yo solo vi algunos videos, leí algunas notas, pero ¿te parece? ¿Qué queda de esa reunión? Sí, fue un ejercicio muy honesto, donde fue muy largo, hablaron muchas personas y se dijeron, pues hubo muchas ideas muy interesantes entre el análisis y las ideas de la forma en que se tiene que reinventar el pan. Fue un ejercicio muy honesto, fue muy enriquecedor. Bueno, pues ya lo platicaremos acá, porque hablar en este momento de reinventar al pan, híjoles. Tal vez la palabra no es, hay quienes dicen que hay que reinventar, pues esa es la riqueza de las diferentes posturas que escuchamos ahí. Hay quienes hablan de modernizarlo, de volver a presentarlo con sus principios de siempre. Y con mucha, lo que vi es mucho ánimo en el sentido de que pues el pan ha pasado por este tipo de cosas históricamente. Entonces, yo los vi entusiasmados, entusiasmados, o sea, quiero decir, no se hacen pequeños ante la adversidad, porque ya han pasado mucha adversidad ese partido y se ha sobrepuesto, y entonces ese será el camino. Muy, no. Lista, vas a tener un Senado dificilísimo, Lili. Bueno, han tenido un Senado muy difícil estos seis años, pero el que viene a partir de septiembre, pueden quedar reducidos al testimonio nada más. Pues se trata de no estar así. Vienen cuestiones muy difíciles. Por supuesto que va a ser un Senado difícil, porque el tono que siento de la oposición es de más venganza todavía. Yo me acuerdo en el 2018, el ánimo vindicativo, cuando recién conocí a los senadores de Morena, el ánimo vindicativo que traían, el rencor como les salía del pecho, todas las consignas de venganza. A mí me recuerdo que me sorprendieron mucho y ahora me parece muy curioso que teniendo más votación se exacerban esos impulsos y esos dichos de rencor y de venganza, de querer avasallar. Entonces, bueno, va a ser difícil. Bueno, por supuesto que sí, también ha sido difícil estos seis años, pero bueno, la oposición estamos con el... Hay un 40% de la población mexicana que no les da el apoyo y nosotros tenemos que representarla, resistir, insistir, señalar la verdad, señalar la realidad, porque pues no puede Morena con la realidad. La elección ya pasó, ya fue claro cómo fue el resultado, pero los problemas siguen. La elección ya pasó y la inseguridad sigue aumentando y el peso es una de las divisas más depreciadas. Hay un elevadísimo déficit fiscal. Hay una respuesta adversa ante la posibilidad de la aprobación de la reforma judicial. Estamos viendo que pues esto va a traer, va a acabar con la certeza jurídica y terminarán siendo instancias internacionales las que estén funcionando como contrapeso. Pero bueno, hay que esperar a que esto cambie. Yo estoy ahorita celebrando con una concha de chocolate de maque que faltan 13 semanas para que se vaya el presidente López Obrador. Y llegue e inicie el gobierno Claudia Sheinbaum. E inicie el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero pues ya faltan solo 13 semanas para que se vaya el gobierno de López Obrador que aunque haya vuelto a ganar Morena, ha provocado muy, muy serios problemas en nuestro país. Esa es una realidad. La votación que tuvieron no quita que los problemas que trajo Morena son graves, se acrecientan, se recrudecen, y ahora en este fin de sexenio, aunque el presidente diga que están empezando con un cambio de sexenio terzo y lindo, y en otras palabras lo menciona, la realidad es que la inestabilidad de los mercados y la desconfianza sobre el rumbo que va a tomar México en el ámbito internacional y la deuda que ha dejado el presidente López Obrador a México pues son cuestiones que van a ser crisis de fin de sexenio y de inicio de sexenio y bueno, estamos a la expectativa. Ojalá el nuevo gobierno lo pueda empezar a manejar en la forma más prudente posible. Pues bueno, ya Niciro Gómez Leiva le cree a estos panistas y allá Lili Tellez diciendo sí, ya estamos felices porque ya se va pronto López Obrador y empieza a festejar, pero va a entrar Claudio Sheinbaum, revira el propio Ciro Gómez Leiva y la deja más en ridículo, pues sí, nos aplastaron, nos ganaron, pero bueno, el que ya se va es López Obrador, festeja a Lili Tellez, están totalmente desquiciados, enfermos, no tienen autocrítica, por más que lo mencionen estos panistas, son de dientes para afuera, simple y sencillamente, este cónclave que realizaron el pasado fin de semana no les sirve de absolutamente nada. Pero bueno, mis estimados pregoneros, no entienden que no entienden estos panistas, ya ni Ciro Gómez Leiva le cree a su compañera de programa de los lunes, Lili Tellez, y así el rostro por parte de Ciro el día de hoy, con barbita y todo. Nos vemos hasta la próxima, pregoneros, si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like, y compartan, compartan la información.